Un, dos, tres... Todo tiempo has sido mi sustento En cada batalla he visto tu fidelidad Confiaré, siempre confiaré Tus promesas nunca fallarán Cantaré, siempre cantaré Tu presencia aún conmigo está He visto tu fidelidad En ti tengo mi historia Autor de mi historia Mi alma proclama He visto tu fidelidad Confiaré, siempre confiaré Tus promesas nunca fallarán Cantaré, siempre cantaré Tu presencia aún conmigo está He visto tu fidelidad Tú eres fiel Señor Siempre 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 Gracias por ver el video